Es divino vivir en San Javier por la tranquilidad, por el río, por el paisaje, por todo. A mí me encanta. San Javier es un pueblo con menos de 2.000 habitantes que nació como una colonia rusa en Uruguay. Y aunque casi no queden descendientes de los que llegaron, la cultura se transmite de generación en generación. Más de 100 años después de la fundación de esta localidad, las costumbres se mantienen vivas a través de bailes, comidas y canciones. Conversamos con algunas mujeres sanjavierinas para entender cómo es vivir allá, donde Uruguay limita con Rusia. Bienvenidos a San Javier. San Javier es un pueblo tranquilo. Somos alrededor de 1.800 personas. Bueno, yo soy descendiente de Ruso, ¿no? Mis abuelos vinieron de Rusia ellos, los dos. Yo crecí en San Javier. Yo soy criolla como un zapallo, como les digo. Yo me casé, estoy casada con un criollo. Pasaron todos los días que me la vi y voy le golpeo y digo, vecina, usted está bien o precisa algo. Tratamos de mantener siempre la tradición, ¿no? Para las costumbres que se fueron heredando de las primeras familias que llegaron a San Javier en 1913. Y esa gente criolla que está viviendo acá, tiene las costumbres rusas. Que llegue a San Javier y que llegue por primera vez, le abrimos las puertas, le mostramos lo que teníamos, quiénes somos, qué hemos heredado, todo este tipo de costumbres, de danza, de baile, de astronomía. Mezclo un poco, ¿no? De lo que es comida tradicional rusa a lo que es, así como la empana criolla. Las plegarias me enseñan muchas comidas rusa, como ser el borscht, el pirashkí, el sirvíki. El pan, el pan ruso. Entonces es una historia muy maravillosa y yo me siento muy orgullosa de Sarra, descendiente de Ruspa, ¿no? San Javier es divino, no lo cambio por nada. Fico muy orgullosa de vivir en este pueblo. No me iría a vivir a otro lugar que no sea San Javier. Gracias. 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 Gracias por ver el video.